La segunda parte del proyecto de endeudamiento que envió el gobernador de la provincia de Santa Fe donde prevé una serie de obras en toda la provincia de Santa Fe por lo tanto nosotros estamos esperando la media sanción que se dio en el día de ayer de la Cámara de Senadores para aprobarlo en la Cámara de Diputados pero lo muy bueno de esto es que este endeudamiento contiene un montón de obras de las cuales venimos gestionando muchas de ellas nosotros en nuestro departamento Belgrano y también en Iriondo y en Cañada de Gómez En Cañada de Gómez algo que trabajaron mucho y fuerte con el socialismo local fue el instituto Justamente el instituto profesional del profesor de Cañada de Gómez Moreno donde venimos haciendo una gestión hace más de un año con todo lo que es los alumnos, los docentes nos hemos sentado con el gobernador y el gobernador en su momento se tomó el compromiso de ponerlo dentro del próximo endeudamiento, cosa que cumplió entonces estamos muy contentos, muy conformes con esa gestión porque logramos una obra inédita para Cañada de Gómez que es que tengan su nuevo edificio de profesorado número 5 así que para nosotros es una enorme alegría porque hemos culminado esta gestión ya con la votación del día de ayer en la Cámara de Senadores luego pasar a diputados, cosa que vamos a votar sin ningún inconveniente y bueno, para nosotros creemos que la región se va a ver beneficiada porque ese colegio alberga un montón de alumnos de la región y bueno, creemos que este nuevo edificio va a tener una moderna estructura a ver Miguel, ustedes habían tenido varias reuniones en las cuales participaron inclusive en Santa Fe, habían ido a reunirse con el propio gobernador Lipschitz con la presencia no solo de tu persona sino también de los representantes del socialismo y los directivos del profesorado y algunos alumnos Exacto, así fueron los compañeros de Cañada de Gómez, del Partido Socialista el alumnado, también muchos alumnos nos acompañaron en el centro estudiante del profesorado también estuvieron los docentes donde se llevó un plano de la idea donde hacer el edificio y bueno, el gobernador se comprometió a llevarlo adelante y bueno, es una noticia que tenemos que celebrar toda la región y principalmente los cañadenses y todos los alumnos que acuden diariamente a ese instituto que es de gran prestigio tiene un profesorado de muy buen nivel donde trabaja mucho donde hay un permanente trabajo entre el alumnado y los, digamos también, los centro estudiantes y bueno, las gestiones se hacen de esa manera de abajo para arriba primero sentándose con el profesorado, con los alumnos ellos me transmitieron la preocupación que tenían ellos en ese colegio donde tenían series de dificultades de espacio y bueno, yo lo que me comprometí fue a ser el gestor de esa obra importante y bueno, lo hemos logrado porque el gobernador nos atendió y ahí pudimos poner sobre la mesa y planificar esta inmensa obra que se va a realizar ¿Molesta que en época preelectoral haya, digamos, varias fuerzas políticas o algún político que se pueda adjudicar alguna gestión o alguna obra? Sí, sí, molesta, molesta porque específicamente algunos senadores que juegan para otro espacio en este caso, cambiemos nosotros entendemos de que la provincia de Santa Fe es la única provincia que está llevando adelante un montón de obras importantísimas mientras el gobierno nacional hace fuertes ajustes ajuste a la educación ajuste a lo que es salud y bueno, nosotros seguimos planificando una provincia futuro cumplirlo con lo comprometido y un gobierno nacional que no cumple y hay senadores que defienden este gobierno de cambiemos alegremente con las obras que conseguimos del gobierno de la provincia de Santa Fe por eso somos muy críticos no en lo personal porque nosotros tenemos mucho respeto por los senadores por mis colegas, diputados pero sí crítico por la posición que toman en algún momento porque estas políticas del gobierno nacional están haciendo un desastre la inflación no la pueden sostener sigue creciendo la desocupación cierran empresas no hay vacunas porque la nación no te manda las vacunas y hay senadores que alegremente defienden este gobierno nacional y cuando hay una obra de Santa Fe también creen que es de ellos entonces yo creo que hay que sacarse la careta y decir la verdad nosotros defendemos el gobierno del Frente Progresista el socialismo está dentro del Frente Progresista y vamos a seguir con este plan de obra que hemos planificado a 30 años y lo estamos cumpliendo Miguel, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora en la obra del nuevo edificio para el profesorado? Bueno, seguramente el proyecto va a pasar a la Cámara de Diputados el endeudamiento donde ahí también le vamos a dar la otra media sanción que falta y después nos volveremos a reunir con todo el instituto para planificar los pasos a seguir en el tema del terreno y todo lo que sea la empresa que vaya a llevar adelante la construcción y demás seguramente va a ser así ¿había un monto estimado de cuánto podría salir la obra digamos o con los permanentes cambios en construcción en lo que son presupuestos todo varía? y todo varía no lo pudimos cuantificar porque hoy la inflación lo que es la construcción aumenta permanentemente pero bueno van a tratar de adecuarnos a los precios actuales no 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 Gracias por ver el video.